La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra presenta Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad Amigos televidentes, bienvenidos una vez más a este informativo semanal Es un gusto acompañarles durante estos minutos de programación Iniciamos Pusés y Noticias Empezamos con la información 170 estudiantes de San Vicente de Pusir se beneficiarán por acuerdo firmado con la Pusesi Veamos la nota Fortalecer los programas y proyectos de aprendizaje en la unidad educativa San Vicente de Pusir Ubicada en la provincia del Carchi Es la consecuencia de este acuerdo interinstitucional entre la Pusese Sede Ibarra Y el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de San Vicente de Pusir La universidad se debe a esta vinculación con la colectividad Y a veces, claro, las universidades que están más próximas como que se pueden atender mejor Las que están un poco más lejos, pues ya nos cuesta más Pero si aquí también tenemos la coincidencia posiblemente de algún alumno que sea de la zona No sé si es así o no, pero siempre podrá ser más fácil El acuerdo firmado el 10 de noviembre en nuestra sede establece que al entrar en vigencia Las dos instituciones se comprometen durante un año a desarrollar actividades en red Con las comunidades aledañas para el fortalecimiento y dinamización de programas y proyectos Que contribuyan a la formación de niños y niñas con habilidades y destrezas También agradecer porque sabemos que el contingente humano que también la Universidad Católica provee Es excelente y quién más que nosotros que de alguna manera también somos oyentes De muchas de las cosas que la Universidad Católica provee Pues estamos muy agradecidos por esta apertura que también nos han dado Para ser parte de esta vinculación con ustedes Actualmente la Unidad Educativa San Vicente Que alberga alrededor de 170 estudiantes Desde nivel inicial hasta tercer año de bachillerato Cuenta con nueve equipos completos de computación Donados por la PUSESI el pasado 7 de noviembre De este modo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra Gestiona nuevas oportunidades de prácticas preprofesionales En beneficio de la formación estudiantil En otro ámbito de la información, PUSESI demostrará conocimientos y talento en el Seminario Internacional de Diseño Veamos la nota Diseño y creatividad son los elementos fundamentales que se evidenciarán en el Seminario Internacional de la Escuela de Diseño A desarrollarse el 16 y 17 de noviembre De 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas en el Centro de Convenciones Fernando Rielo de la PUSESI de Ibarra Docentes, estudiantes y sociedad en general Podrán ser parte de conferencias, talleres y actividades proyectadas en un tiempo de 16 horas de trabajo Y pues el objetivo principal que tiene es difundir el alcance que tiene la carrera de diseño en la sociedad Y vincular también a los estudiantes con el medio profesional Desde el punto de vista no de los docentes que a lo mejor ya nos conocen y nos ven todos los días Sino de personas externas a la universidad que están en el medio Y que tienen un punto de vista real de cómo se maneja la carrera en la sociedad Entre las exposiciones a presentarse se encuentran Ilustración de moda anual Diseño y género Publicidad sexista Importancia de la redacción en diseño Aplicación del diseño tridimensional digital en la industria Ego y negocios Manejo de redes sociales Diseño y producción audiovisual Derechos de autor Tecnología 3D Entre otros Tenemos charlas, tenemos conferencias, talleres y concursos también Lo principal de esto pues es la vinculación de la teoría con la práctica Tanto en las charlas, en los talleres, en las conferencias Se vincula bastante estas dos áreas Que van desde temáticas muy diversas que enfocan a lo que es el diseño Y a la transversalidad que tiene la sociedad Este evento contará con profesionales de alto nivel De Ecuador, Cuba, Argentina, Venezuela y más conocedores del diseño De los concursos estamos hablando de un concurso de afiches, un concurso de fotografía Y un concurso también de diseño de vestuario Entonces con esto lo que se busca es dar un poco más de libertad a los estudiantes Para que puedan generar sus propuestas y mostrarlas Para que personas que van a venir, que forman parte del jurado Puedan seleccionar las mejores Y pues dar un reconocimiento muy simbólico a los estudiantes A manera de motivación Para que ellos puedan seguir con su actividad creadora Y comunicacional y funcional también Durante la última edición de las fiestas de Ibarra Sus pobladores fueron testigos de un evento muy especial Se trataba de la primera ruta urbana en Patines Un trayecto de 18 kilómetros distribuido por diversos lugares del centro de la ciudad Sus organizadores fueron los líderes del colectivo Ibarra Patina Un grupo de amigos que hace 6 meses Trasladó un proyecto nacido en Quito Para promover el patinaje recreativo entre los ibarreños Tenemos un grupo de patinadores entre niños, jóvenes y adultos De alrededor de 180 personas Tenemos diferentes niveles de enseñanza Los iniciales, los básicos, los medios y los avanzados En cada uno de estos módulos nosotros tenemos un cronograma de actividades Comprobado con la eficacia del aprendizaje Como ustedes pueden ver los niños tienen la habilidad ya de patinar En el primer módulo les enseñamos a caminar, a desplazarse, a caminar de espaldas, a frenar En los siguientes módulos ya vamos iniciando un poquito más fuerte las actividades Con habilidades en slalom, con conitos, hacer saltos, etc. En sí, en sí, en realidad el proyecto conlleva enseñar a patinar Para que el patinaje se vuelva una movilidad alternativa Adicionalmente sea una forma de transportarse en Ibarra Concientizar a los conductores de que la calle es para todos Sin embargo, si hay algo que distingue a esta agrupación es su espíritu de familia Nuestra metodología es Yo voy aprendiendo y voy enseñando al resto Y así vamos creciendo Entra el niño y le lleva al padre Y así vamos creciendo en familia Nuestra comunidad está abierta para todo tipo de personas Para todas las edades Tenemos niños desde los cuatro años de edad Que han aprendido a patinar y están ruteando Y también tenemos a los papacitos que están sobre los 50 años de edad Y también están queriendo aprender para salir a rutear Si desea unirse a esta comunidad deportiva Usted podrá compartir divertidos momentos Al igual que los niños, jóvenes y adultos Que llenaron de alegría las calles de Ibarra En homenaje a su fundación ¡Ibarra patina! Vamos chicos a disfrutar de este día Para que nos demos preparados tanto Un aplauso a ustedes, vamos UCCI Noticias 41 años en la historia de la región norte del país La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Cedibarra se honra en conmemorar un año más de vida al servicio de la sociedad Porque creamos profesionales de excelencia y alta formación integral Basada en valores y conocimientos a la vanguardia Vamos todos por un año más de éxito académico Porque ser más Es servir mejor ¿Y tú? ¿Para qué estudias? ¿Para enmarcar un título y dárselo a tus papás? ¿Para ser reconocido y ganar un premio? Yo estudio para terminar con el hambre en el mundo Suena lejano Pero se desperdicia más comida De la que podrían alimentar a todas las personas que pasan hambre Eso quiero cambiar Deja tu huella Pontificia Universidad Católica del Ecuador UCCI Noticias Y continuamos informando La Magíster Magdalena Hermosa nos cuenta Sobre el curso que desarrolla la Escuela de Jurisprudencia Veamos La Escuela de Jurisprudencia ha considerado pertinente Organizar este curso de formación de mediadores Que viene en realidad a fortalecer Tanto en esta cultura de paz Que hoy está establecido A través del artículo 190 de la Constitución Donde se tiene previsto ya la incursión Y este medio alternativo de solución de conflictos De manera que hemos considerado pertinente De acuerdo a la realidad de nuestra localidad Con el fin de contribuir además a la sociedad En acogerse a este medio de solución de conflictos Que en definitiva beneficia tanto en algunos aspectos Tanto en la parte económica En el tiempo De solucionar sus controversias Que se pueden presentar en diferente índole Es así que nosotros hemos coordinado Este curso de capacitación Para lo cual se ha coordinado Con el centro de mediación Hemos realizado los trámites pertinentes A través del Consejo de la Judicatura De manera que esto les dé el aval Y el soporte y la relevancia que tiene Estaba previsto la verdad Un grupo de 25 personas Por la modalidad Y por la importancia que tiene este evento Más sin embargo la demanda existente En los profesionales de diferente índole Pero sobre todo los profesionales del derecho Ha dado oportunidad y se ha ampliado Y estamos ahorita con 35 participantes Con los que se iniciará este evento Que está previsto a partir de las 8 y 30 de la mañana El evento pues tiene una duración Conforme al reglamento De 80 horas establecidas Entre teóricas y prácticas en aula Y durará 8 semanas En Cotacachi Rodeados por la majestuosidad de las montañas Y la laguna de Cuicocha Avanzamos por un cañón escondido Entre los bosques de pino Hasta llegar finalmente A nuestro destino El lugar en el que vive La manada libre La paz que ofrece este lugar de retiro Es sin duda inolvidable Son 4 hectáreas de terreno Que brinda empoderamiento con caballos Es un método para hacer coaching Y psicoterapia asistida con caballos A base de los principios De la doma natural de caballos Entonces es muy importante para nosotros Un manejo natural de los caballos Un trato, un entrenamiento sin violencia Y además los caballos que yo tengo Son todos rescatados y rehabilitados Reintegrados en una manada Para tener más disposición Más motivación para trabajar con las personas El encuentro con la manada Es un programa para familias Y grupos de amigos Los ejercicios que se realiza Tienen como objetivo Conocernos mejor Además la terapia permite Que en 3 días Podamos desatar los nudos del pasado Y construir un futuro pleno Cristina Mars es terapeuta conductual cognitiva Que tiene 15 años de experiencia En psicoterapia y coaching De familias y parejas Bueno toda mi vida me gustaron los caballos Yo me crié con caballos en Alemania Aprendí a montar desde muy temprana edad Me interesé por la doma natural Y luego estudié psicología Y empecé a combinar estas dos cosas Entonces vi Al principio ofrecí Como programas extracurriculares Para niños de la zona Para niñas indígenas Y vi el impacto que tenía El trabajo con caballos en ellos Respecto a su autoestima A su creatividad A su asertividad Y de ahí empecé a desarrollar Este método un poco más A profundidad Estudié otros métodos El espacio grupal Nos permite compartir y reflejar Sobre ataduras del pasado Y nos anima a dar un paso Hacia un futuro mejor Todo al lomo de un caballo Para crear armonía y autenticidad Con cámaras de María Dolores Cisneros Y Micaela Espinosa Reportó para Cámara Viajera Karen Guerrero Finalizamos Pusés y Noticias Presentándoles un resumen Sobre la consagración celibial Y la profesión apostólica De nuestra compañera Sara Lema Veamos Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Si la llego a ganar Y si puedes ser A solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pasemos Y de esta manera Y de esta manera amigos No hay si這樣 No hay salud o no